Estamos de vuelta en Arbuelo, muchas gracias por acompañarnos y vamos a conversar a través del Zoom con el presbítero Dr. Juan Roger Rodríguez Ruiz, Rector de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, una universidad católica que está buscando su licenciamiento precisamente en la SUNEDU y nos va a contar detalles y novedades del plan educativo de esta casa de estudios. Dr. Rodríguez, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es un gusto saludarle y permitirnos por esta oportunidad de presentar nuestra universidad en este proceso de lograr el licenciamiento institucional. ¿Cuáles han sido los pasos que han tenido que seguir, doctor, para poder llegar a este punto de licenciamiento y cuáles son las ventajas que le están ofreciendo a la comunidad universitaria desde la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote? Gracias. Bueno, nuestra universidad fue denegada por la SUNEDU y esto obviamente constituye una dificultad, pero nosotros la hemos transformado en una oportunidad y hemos seguido un proceso de tres etapas. En la primera hemos logrado mantener aquellos 25 indicadores aprobados. En la segunda etapa hemos logrado cerrar las brechas de los 19 indicadores no logrados y en la tercera fase propiamente hemos preparado el expediente técnico para presentarlo a la SUNEDU según el modelo 1.5 que es más riguroso y exigente. Allí presentamos un nuevo modelo educativo, es una propuesta humanista, científica y ética que hace referencia a la triple función sustantiva de la universidad como es la investigación, la enseñanza-aprendizaje y también la responsabilidad asociada. En cuanto a la constitución, gobierno y gestión, la universidad por su vocación está constituida por personas, diríamos, con legitimidad y también con idoneidad. Somos un equipo técnico cualificado que estamos emprendiendo una labor, diríamos, con seriedad y aquí quisiera marcar una diferencia, y lo hago de la mejor manera, hay un cambio sustantivo, ¿eh?, con la gestión anterior que permaneció durante 24 años, como rector, situación que no hace bien ni a él ni a la institución y que no ha permitido, diríamos, lograr el licenciamiento. Sin embargo, ahora hay una nueva mística de trabajo, un nuevo liderazgo intelectual y moral que intenta formar a la persona como responsable al profesional competente y también al cristiano comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad. Por otro lado, aseguramos la sostenibilidad económica porque las finanzas están equilibradas, porque el presupuesto está asegurado, diríamos. Tenemos recursos económicos que permiten garantizar la funcionalidad de nuestra universidad de un modo sostenible. Por otro lado, la oferta académica que presentamos es coherente, diríamos, con el modelo educativo, con las políticas y, sobre todo, con la realidad, con los recursos económicos de nuestra universidad. Esta oferta académica es el estudio que se hizo en el mercado y nos permite ver qué carreras tienen sostenibilidad y requiere la sociedad también. Entonces, esto más en la propuesta de investigación con docentes renacidos especializados en la investigación, con líneas de investigación, y también tenemos la responsabilidad social universitaria de la que somos líderes, y luego está el servicio social universitario. Y se concluye con el portal de transparencia, donde está puesta toda la información que requiere la SUNEDU y de modo confiable y oportuno. De modo que nosotros consideramos que cumplimos las condiciones básicas de calidad para lograr el licenciamiento de nuestra universidad. Ahora, doctor, no sé si nos puede detallar o dar algunos alcances sobre las carreras que ofrece la universidad. Teniendo en cuenta esto que usted ha mencionado y que me parece sumamente importante, identificar las carreras que son de interés de la población o del público objetivo que ustedes pueden captar como la universidad. En el caso de la región Ancash, me imagino que ustedes tienen una carrera de ofertas interesante que responde a las necesidades de la región en particular. Efectivamente. Bueno, el estudio de mercado ha determinado, podemos, si cabe la expresión, de las tres carreras de nuestra universidad con las que vamos a presentarnos. Está psicología, que hoy la sociedad requiere de psicólogos, también de contabilidad, que hace falta y somos, diríamos, líderes en esta carrera, y educación inicial, que hace falta formar a las personas desde la niñez, la infancia. Ahora, quisiera yo distinguir dos cosas. La universidad, como sabemos, es el universo de las ideas, el centro del saber y el conocimiento, está llamada a formar personas pensantes. Es cierto que también tiene que responder a las necesidades y exigencias de la sociedad, pero también una exigencia es formar personas pensantes, es decir, el Homo sapiens, más que el Homo faber. Ambos son importantes. Pero resulta, hoy veo, que la universidad como que orienta sus esfuerzos más a formar o a capacitar profesionales, que está bien, pero que no se agota allí la misión de la universidad. La universidad está centrada, en nuestro caso, a formar personas pensantes, críticos, que contribuyan a la sociedad. Entonces, los esfuerzos están orientados a formar el Homo sapiens, la gente pensante, para que contribuya a la sociedad. Siempre hago mención a lo que decía Platón, que nos deben gobernar los mejores y los más virtuosos. Y creo que nuestra patria nos está dando esto, ¿no? Hace falta que la universidad forme, precisamente, a los más capacitados, a los mejores, y no solamente formarlos técnicamente, sino humanamente, oralmente, con principios éticos, de modo que sean los más virtuosos. Porque eso es lo que hace falta en nuestra patria. No solo competentes, sino también virtuosos, porque hay personas que han estudiado en Harvard y hoy están tras las reglas. O sea, no basta la capacitación técnica. Que es importantísimo, sí, pero hace falta la formación ética y moral, de manera que las prácticas no solamente sean inspiradas en los valores, sino practicadas en las virtudes. Y en eso estamos centrando los esfuerzos en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Así es, doctor Rodríguez, usted ha mencionado algo sumamente importante, la necesidad de crear profesionales con valores, ¿no? Y esto me hace conducirme hacia la siguiente reflexión. La región Anca ya ha sido una de las regiones con la mayor cantidad de gobernadores regionales procesados por actos de corrupción y con la más baja tasa de ejecución y gestión de los recursos públicos. Y precisamente ahí radica la importancia de la formación de profesionales con valores que puedan responder no solo a las habilidades técnicas y los requerimientos técnicos de una sociedad, sino también a una serie de requerimientos éticos, morales y de valores que las casas de estudio también tienen la obligación de formar. Usted lo ha precisado muy bien. Efectivamente, es lamentable que ellos sean de esta región Ancash y como bien ha dicho, los últimos gobernadores están ahora tras las reglas. Es lamentable. Y fíjense, a veces la gente se afana por tener dinero. El dinero nos viene bien como flujo para movernos en las necesidades esenciales, pero cuando se convierte en una aspiración insaciable, mal logra hasta cierto punto la persona y tenemos ejemplos prácticos de estos señores que han tenido tanto dinero y que hoy tienen la familia destrozada. O sea, hace falta, creo, como bien dice, formar profesionales no solo competentes, sino con principios éticos y morales y sobre todo que tengan una práctica virtuosa que es importante. Bueno, en eso estamos centrados. Hay una nueva mística en nuestra universidad, un nuevo liderazgo intelectual y moral que se basa, diríamos, en la triple función sustantiva de la universidad que es la investigación, ya había dicho, la enseñanza-aprendizaje y la responsabilidad social. Y de este modo también la universidad católica tiene una distinción, diríamos, porque además de ser el centro del saber y el universo de las ideas, la universidad católica está asignada por la permanente búsqueda de la verdad. Esa verdad que puede ser utópica, sin embargo, es una realidad y una exigencia. Yo siempre digo la gente busca lo que necesita. Hay gente que busca oro, otros buscan petróleo también, otros buscan piedras preciosas también. Pues nosotros estamos llamados a buscar la verdad. Tal vez no sea tan rentable como buscar petróleo, pero sí les puedo asegurar que plenifica nuestra vida. Da sentido pleno a la existencia humana. Fíjense, esa es la reflexión desde la universidad. Así es. Yo quiero decir algo, si me permite, me han pedido una exposición sobre Sendero Luminoso. Y mirando la historia, en realidad, en 1959, cuando se dio apertura a la Universidad de Huamanga, luego vino un señor Efraín Morote como rector y ahí se gestó, fíjense, un nuevo pensamiento. Porque la universidad es para eso, para gestar pensamiento. Obviamente, tiene que estar orientado hacia el bien común, hacia la verdad. Lamentablemente, de vino en todo lo que conocemos con la superación. Digo esto porque estamos entrando a todos los esfuerzos para formar personas pensantes que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación. Le pongo dos ejemplos. Dos expresidentes nuestros, uno decía, el Perú necesita más ingenieros que filósofos. Yo pienso que también necesita filósofos para pensar, un nuevo Perú, para proponer alternativas. Y otro expresidente decía, yo primero actúo y luego pienso. Creo que es a la inversa. Hay que pensar para luego proponer alternativas. Bueno, este es la Ula Desh Católica. La comunidad siento que está muy, no solamente entusiasmada, sino trabajando con dedicación, con esmero y con criterio técnico para lograr el licenciamiento. Y nos venimos preparando desde hace un año y medio con técnicos que han venido de Lima y también con nuestros propios colaboradores que tienen el talento y su aporte para lograr el licenciamiento. Así es. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Le agradecemos su participación en Alvuelo y por supuesto le deseamos todos los éxitos para esta nueva Casa de Estudios y que le sea provechoso en esta reflexión tan importante que ha compartido con nosotros el conocimiento crítico por supuesto que acompaña profesionales que sean útiles para la sociedad. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. ha sido el doctor Rodríguez Ruiz que ha estado con nosotros Juan Rodríguez Ruiz rector de la Universidad Ula Dech Católica.